Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Yo aquí les traigo un video, papá calientito, para que usted escuche el audio que el Tim Pepe le fue a poner ahorita ya en la casa de los famosos a decirle a Pepe, aléjate de Aleida porque te está utilizando. ¡Ay, Dios mío, bendito! ¿Qué va a pasar ahí con esa relación? ¿Será de que le fueron a gritar para que se separen? Mira, hoy todo el día han dado la Aleida llorando, pues se dio de cuenta de que la mejor amiga hablaba de ella en mano. Y de ribete le van a decir a Pepe que se aleje de Aleida porque no está utilizando. ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío, bendito! ¿Qué va a pasar? Y son las nominaciones el día de hoy. Esto va a estar bueno, papá. Esto va a estar candela. ¿Quiénes van a ser los nominados? Eso después lo vamos a saber hoy en la noche. Pero escuche usted el audio, papá. El audio donde le dicen a Aleida, donde le dicen a Pepe que se aleje de Aleida porque lo está utilizando. ¡Oiga usted! ¡Ay, Dios mío, bendito! Pero si usted no lo escuchó, se lo voy a poner otra vez, más cerquita. ¡Ay, ay, ay! ¡Aleida te está utilizando! ¡No confíes en ella! ¡Oiga usted! ¡Ese es el tin de Pepe! Por eso le puse yo para que oiga que dice Pepe. Pero oiga lo que dicen. ¡Ay, Dios mío, bendito! Ya le dijeron a Pepe que Aleida lo está utilizando. Así es que, por favor, para que usted no se pierda los videos, suscríbase a este canal que es de gratis. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. Bendiciones. ¿Qué va a pasar con esa pareja? ¡Ay, ay, ay! Falta que le lleguen a gritar a Diana. ¡Diana! Deja de... de... deja a Carmona que te está también maltratando. ¡Ay, ay, ay! Con esos celos. Recuerde, aquí no se gana, pero se goza. ¡Bendiciones! ¡Atenes! 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 ¡Atenes!